Con acciones para generar empleo que van desde la puesta en marcha de proyectos en obras públicas, en vivienda, en servicios públicos, hasta estrategias como Río Negro Compra Local, ese municipio busca generar 8 mil empleos en los próximos dos años. Las acciones para generar empleo van desde la puesta en marcha de proyectos en vías, obras públicas, viviendas, servicios públicos, hasta estrategias como Río Negro Compra Local. También habrá apoyos importantes a las empresas. A aquellas empresas nuevas que vengan a Río Negro les vamos a dar hasta un 30% de extensión en la licencia de construcción y les vamos a dar una extensión gradual de industria y comercio durante los siguientes cinco años a la instalación en el municipio. La gobernación de Antioquia acompañará el proceso. Estimular a los empresarios será uno de los objetivos para asegurar el éxito en la reactivación. Donde destinamos en conjunto mil millones de pesos, el 100% para la colocación de estos créditos. La misma ciudadanía, así como empresas, premios, entidades gubernamentales, entre otros, participarán en la reactivación, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad que se mantienen por la pandemia.